Entre las visitas, otra gran cancionista, que también hace mucho la conozco y actualmente también está ofreciendo en distintos niveles, en teatros, en radios, estuvo en el Teatro Roma de Avellaneda, estuvo en el Gran Teatro de Murro, estuvo en un montón de lugares. El aplauso es para Jory Bacán. Entre el público que nos visita, además es vecino, es un poeta, es pintor, y es el señor Arnaldo del Ney. Gracias. Bueno, Galiardi. Queremos destacar también, que también nos visita, ha llegado en este momento, una gran cantante. No me hagas sufrir de este modo, si querés que me olvide de todo. Cerrando mis ojos a tanto dolor, vos me has hecho mucho daño, te has llorado y me mentías. No me hagas sufrir de este modo, si querés que me olvide de todo. Si todavía te puedas perdonar, vos serás como venida para el resto de mi vida. No me hagas sufrir de este modo, si querés que me olvide de todo. No me hagas sufrir de este modo, si querés que me olvide de todo. No me hagas sufrir de este modo, si querés que me olvide de todo. No me hagas sufrir de este modo, si querés que me olvide de todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!